Hoy, la noche night es, noche paranormal. Son historias en primera persona, relatadas por aquellos que vivieron algún evento sobrenatural, paranormal o místico, porque no necesariamente el fenómeno paranormal tiene que ser sinónimo de terror, May. No, por supuesto. Muchas veces hay personas que nos cuentan historias con algo que ellos han llamado ángeles o de alguna especie de aparición con algún aroma agradable, porque vieron que los aromas y las presencias nos atacan a través de los diferentes sentidos. Nos atacan en la mejor de las expresiones, ¿no? Podemos sentir algo en algún momento con la piel de gallina. Podemos tocar algo quizás en la punta de la cama, sentir que algo se apoya sobre nuestro cuerpo. Y podemos sentir olores y tener sensaciones auditivas también, ¿por qué no? Y no siempre son malas. Hay historias hermosas que están conectadas a lo paranormal. Y la trasnoche paranormal no tiene fronteras. Hoy usamos numeral Martín Fierro Digital para Bebana. Le hablamos al amigo Ventura. Numeral Martín Fierro Digital para Bebana. ¿Saben qué? Del otro lado del océano, en España, nos está escuchando un campeón mundial. No. Sí, ¿de boxeo? No. Sí, y no lo voy a presentar yo. Escucha. ¡Quedate acá, Maravilla! ¡No prendan la tele, Sergio! Grande, campeón, un abrazo, campeón, ídolo. Diego de Varela, como siempre, haciendo el aguante. ¡Qué grande, Maravilla! ¡Un bebanero más! ¡Un bebanero más! ¡Maravilla, Martínez, Sergio! ¡Estás ahí! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le van? Muy buenas noches. Buenas noches. Che, primero, contarle a la gente que vos, de casualidad, no sé, ¿cómo te encontraste con el programa con la trasnoche? De casualidad, la verdad que me puse a mirar un poco Twitter y vi algo que decía trasnoche para el normal. Y yo estoy constantemente conectado con cosas similares, ¿no? O sea, miro programas así, escucho programas de radio así. Y digo, voy a escucharlo. Y vi que me podía conectar a través, online, ¿no? Y digo, bueno, pues me voy a conectar a ver qué tal. ¡Oh, me enganché, me quedé enganchadísimo! Y después, al rato, envié mensaje. Digo, voy a enviarle un mensaje, ¿cómo no? ¡Qué grande! Sí, un fenómeno. Y a mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? En el aire. Cuando Héctor me compartió la pantalla del mensaje que habíamos recibido, yo no podía creer. Dije, no, eso es un fake. No puede ser que sea Maravilla Martínez. Él, Maravilla Martínez. Así que, súper sorprendidos nosotros. Y es un honor tener un oyente como vos. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Yo recuerdo que el día anterior, al haberte enviado a vos, Héctor, el mensaje a tu Instagram, el día anterior había enviado un mensaje también, creo, si no me equivoco, es Instagram de la radio. Ah, pero, vamos, no lo leyó nadie. Por lo que vi, digo, no sé vos, no lo vio nadie. Digo, ah, voy a enviar el otro día. Ah, el Instagram de Beón, ahora lo estoy buscando. Ay, quedó perdido, quedó perdido. Yo tengo ahí el Instagram en vivo en el programa y lo vi inmediatamente, te contesté. Y, obviamente, ahora estamos charlando en vivo. Quiero decirle a la gente que, Sergio, es, a ver, yo no te conozco mucho, tuve la oportunidad de entrevistarte, ¿te acordás? En Radio Mitra, hace un par de años, un verano. Sí, de acuerdo, Mar de Plata, ¿no? Mar de Plata, bueno, era otro programa, otro estilo y otra manera, digamos, era más en joda, más festivo. Pero acá hablamos de estos temas como más profundos y por lo poco que intercambiamos, me imagino que vos sos un tipo espiritual. La verdad que yo como que no quería, siempre dije, no, nunca, nunca me estudio, la verdad que no tengo ni idea cómo soy. Sí, la verdad que sí, chicos. Cuando me paro a pensar, piso la pelota un poco y digo, vamos a, me tengo que prestar atención también a mí como soy, a ver. Y sí, sí, estoy ligado, muy ligado, muy ligado a la parte espiritual, trato de estar conectado con eso, ¿no? Porque creo que hay que conocerse interiormente. Quien conoce el interior, digo yo, tiene el mundo a sus pies, así que es lo que intentas. Y además sos un tipo muy inspirador, digo, más allá de tu historia de vida que todos hemos visto en programas de televisión o aquellos que han tenido la oportunidad de verte en persona en algún teatro, en alguna conferencia. Sos un conferencista, más allá ya del boxeo, ¿no? Digo, de la parte motivadora de vida que está muy relacionado a lo espiritual. Y yo te quiero preguntar sobre quizás lo que todavía no contaste públicamente o aquello que también es íntimo, pero que va de la mano del programa. Si has tenido alguna experiencia sobrenatural que puedas relatar. La verdad, la verdad que sí. El retreo cuando me enviaste el mensaje, dije yo, uy, no tengo nada, paranormal, no tengo nada. Más que en mis viajes a Capilla del Monte, a tratar de meditar, a conectarme, a ver luces y objetos voladores no identificados. Este es el momento en que la gente piensa, el boxeo le afectó a este muchacho, le afectó bastante. Pero bueno, no pasa nada. Más allá de eso, de ser Capilla del Monte en mi segunda casa, me puse a pensar y digo, ostras, digo, sí, 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 es verdad. Si a mí me pasaba, tengo, acá los anoté, anoté unas cosas que cuando era chico, lo que me pasaba, ¿no? Me pasaba a mí, si querés, te las cuento. Sí, claro, obvio. Bueno, cuando, me pasaba a mí cuando tenía 11, 11 años de edad, allá por el año 86, más o menos. Recuerdo haberle dicho una vez a mi madre, vivía en Florencio Varela, en un barrio, en el barrio Malvinas, que pertenece a Florencio Varela, al lado del Clénol. Y le dije a mi madre, me levanté a la mañana, así, yo siempre tuve problemas para dormir, grandísimos problemas para dormir. Duermo muy poco, duermo muy mal, muy, muy mal, es muy raro que yo pueda dormir, digamos, una noche entera, placenteramente, muy difícil. Y ya de chiquito me acuerdo que me levanté y le dije a mi madre, señora, bueno, antes la tuteaba mi madre, le dije, va, va a morir alguien en el barrio. Y bueno, lo primero que me dijo mi vieja, me soltó, me soltó con lo primero que tenía a mano, me dijo, no seas, no seas bufa, que no se te ocurre decir eso. Y yo dije, no, 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 de verdad, va a morir alguien en el barrio. Y dice, mamá, ¿estás loco? ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, cuestión que pasó un día, un día y falleció un vecino. Está bien, un vecino mayor que ya tenía un hombre, un abuelito que tenía muchos años. A los dos días dije de vuelta lo mismo, dije, mamá, va a morir alguien en el barrio de vuelta. Pues yo no sé qué es lo que soñaba, pero yo sentía una angustia muy grande en mis sueños. Claro. Y no creía a mi madre, no me creía, me decía, dejá de decir eso porque es mala suerte. Yo no creo en la suerte, ni cuando era chico creía en la suerte, ni en la buena ni en la mala. Y me decía, no, no, pero esto... Bueno, al final mi madre, después de la octava vez en un mes que había fallecido muchas, bueno, murieron casi ocho personas en el barrio, que es mucho, es un porcentaje muy alto. ¡Guau! ¡Terrible! Claro. Ahí mi madre empezó a creerme. Y eso lo tuve casi, casi, se puede decir que lo tuve toda la vida. Hoy en día ya casi ni lo digo porque veo que provoca angustia en la gente. Y digo, me lo guardo. Yo tengo sensaciones, me pasó cuando tenía más años, yo en el año 98, tenía unos 23 años, tenía un tío, mi tío Juan, enfermo de cáncer, me acuerdo, y en esa época, durante meses y meses, yo soñaba, y esto mucha gente se sentirá identificada, yo soñaba que me quitaba muelas y dientes, que me picaban, sentía picor en las encías y en mis sueños me quitaba las muelas y los dientes, con una pinza o con las manos. Y cada vez que me pasaba eso, alguien fallecía, me pasaba dos o tres días de seguido y yo ya sabía que alguien se iba a morir. A veces lo decía, tenía una novia en ese momento y lo decía. Y me acuerdo, bueno, en ese momento la chica me creía, me decía, bueno, ojalá que no sea nadie, y no sé, o sea, que no sea nadie, que te equivoques, pero sí, hasta que un día recuerdo, tenía mi tío Juan, enfermo de cáncer, y una lucha dura tuvo durante tres o cuatro meses. Yo durante tres meses y pico, lo que duró la enfermedad de él, estuve soñando constantemente, día tras día, que me sacaba muelas, hasta que un día dormido, estando dormido, y ya era por la mañana, entre sueños, dije, me quité una muela y dije, ya está, se terminó. Y en ese momento mi novia estaba al lado, me despierta, me dice, ¿qué te pasa? Digo, no sé por qué, porque yo soy sonámbulo y tengo sus problemitas. Y me dice, acabas de decir, ya está, se terminó, me dice. Y digo, uy, digo, bueno. Y a los cinco minutos o menos, llamaron por teléfono a casa, y había fallecido mi tío Juan, hacía muy, muy, muy poquitos minutos. En otra ocasión, en otra ocasión mi abuelo, el padre de mi madre, mi abuelo Luis Paniagua, vivió, mi abuelo vivió sus últimos 17 años de vida con nosotros, con mi familia, mis hermanos, mi padre, mi madre y yo. Y recuerdo que se enfermó en el año 95, se enfermó de apendicitis, después peritonitis, tuvo complicaciones, y era una lucha que parecía que se iba a recuperar, era como una lucha que posiblemente mi abuelo podía salir adelante. Pero una noche estaba soñando yo, estaba soñando que estaba mi cuerpo completamente atado con una soga, y estaba, yo no sé nadar, yo no sé nadar, no nado, no me gusta el agua, no sé nadar. Y soñé que me empujaron al agua, y yo sufría mucho porque me estaba ahogando. En el mismo instante que yo soñaba eso, resulta que, luego, después charlando con mi padre, mi padre me contó que él, vivíamos en la misma casa, sintió mi padre que golpearon la ventana, y él dice que se levantó, no es que lo soñó, él dice, me levanté, abrí la ventana, y estaba tu abuelo parado afuera de la casa, y vino a decirme gracias, muchas gracias, porque mi abuelo era un hombre, la verdad que era un tipo muy piola, mi abuelo Luis, así como muy simpático, y siempre estaba agradeciendo constantemente. Y le dijo a mi padre, vengo a darle las gracias al señor por todo lo que me brindó, muchas gracias a usted, a su familia, me despido, y mi padre dice que lo llamaba, lo quería llamar sin gritar mucho para no despertarme a mí porque yo estaba durmiendo en la casa. Y mi abuelo se va, dice que lo ve irse, se va, mi padre abre un poco más la ventana para verlo, ve como mi abuelo se aleja cuando se pierde detrás del muro, suena el teléfono, y en ese instante que sonó el teléfono, yo tenía el teléfono al lado de mi cama, y mi padre tenía otro teléfono al lado de su cama, yo me desperté. En ese instante yo sentí que me quitaron algo de la boca, porque podía respirar, o sea, fue como que mi pesadilla se terminó. Y dije, uy, algo pasó. Dije, yo como entre sueños o algo malo se veía venir. Y levantamos el teléfono los dos al mismo tiempo, yo me quedé callado. Mi padre habló, y era mi madre, mi madre estaba en el hospital con mi abuelo, y nos pidió ir al hospital, dice, mi papá se complicó, dice, mi papá se complicó y está mal. Y era mentira, mi abuelo había fallecido en ese instante. Claro, vos ya lo habías presentido mucho más fuerte. Sí, sí, yo sí, y a mí me pasó esto muchas veces, cuando otra abuela falleció también, cuando otro, o sea, me pasa constantemente, casi trato de no decirlo porque la gente te mira raro. Y hay algo que me llama la atención que tiene que ver, vos hacías referencia a que tenés problemas para dormir, y que todo esto te ocurre en sueños, digo, la mayoría de las premoniciones vos las tenés durante esas horas de sueño, que curiosamente vos decís que te cuesta tanto conciliar. Sí, es raro, es raro. Y es raro que, es raro que no, pero yo recuerdo que mi padre me decía a mí que cuando yo ya nací, en el momento de haber nacido, o sea, vieron que cuando tienen niños, yo a mis amigos les pregunto, cuando son padres les pregunto, bueno, ¿cuándo volviste a dormir después de haber nacido tú? Algunos te dicen, uh, un año después. Bueno, a mi padre y a mi madre nunca los dejé dormir cuando yo era pequeño, nunca. No los dejé dormir, eh, pobre. Y son esas cosas que me pasan. Tiro una linda, una positiva. Vale. Les cuento una. Tenía 20 años, chicos. Tenía 20 años, en el año 1995, el día posterior a mi segundo combate, el 7 de julio del año 95 hice un combate en San Francisco Solano, contra un muchacho de ahí local, me acuerdo que hice un combate, gané el combate y me lastimé la mano, la mano, lo que sería la cerca de la muñeca, me había hecho un heguince. Sí. Al día posterior, el día 8, estábamos trabajando con mi hermano en la herrería que teníamos con mi padre y me acuerdo que a las 10 de la mañana yo estaba ayudando a mi hermano porque no podía casi trabajar, yo tenía la mano muy lastimada. Me acuerdo que golpearon la puerta, golpearon la puerta de la herrería, que teníamos una especie de reja y con una especie de biombo porque hacía mucho frío. Y golpearon la puerta, abro la puerta y mi hermano estaba soldando. Deja de soldar, abro la puerta entre un hombre, un hombre delgado, muy alto, tenía ojos celestes, así calvo, pelado, muy alto, mayor el hombre, de unos 60 y pico de años largos. Y entra con una canasta esta de los churreros, como la de los churreros de Mimbre. Sí, lo de la playa, sí. Exacto. Y el hombre dice, ¿qué tal muchachos? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, estoy ofreciendo, dice, mira, les ofrezco unas cremas que yo las fabrico, las fabrico yo, dicen, son caseras, que son para los dolores, torceduras, cuando uno nos hace lastimaduras en musculares, dolores musculares, óseos. Y mi hermano le dice, ah, qué bueno, dice jefe, quiero comprar una porque él mire, dice, mi hermano es boxeador y anoche combatió y se golpeó la mano. Se torce la mujer, cuestión que el hombre me llama, me dice, ah, a ver, si puedo verte la mano. Y me dio, le di la mano al hombre. Y cuando le di la mano al hombre, el hombre se quedó quieto, hubo una pausa rara. Yo tenía 20 años, siempre fui muy educado, muy respetuoso. Recuerdo que el hombre me pregunta, así como después de una pausa larga, de esas pausas incómodas, me pregunta el nombre. Y le digo, Sergio. Le dice, no, no, completo, completo, ¿cómo te llamas? Y yo, Sergio Martínez, Sergio Gabriel Martínez. Y el hombre dice, ah, Sergio, 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 me dijo, me dice, te voy a decir algo, cuídate, cuídate, me dice, yo sé que vos te vas a cuidar, sé que lo vas a hacer, pero cuídate, porque vas a ser muy grande, vas a ser muy, muy, muy grande, vas a llegar muy lejos. Cuídate de verdad, me dice. Porque, digo, ah, bueno, gracias, jefe. No, 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 me aprieta la mano, me mira a los ojos fijo y me dice, no, no, cuídate, en serio, porque vas a llegar a donde vos querés llegar, vas a ser muy grande, en serio. Y yo, gracias, señor, yo ya sé que voy a ser grande, me dice, no, 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 vas a ser más grande de lo que pensás. Y yo, bueno, muchas gracias. El hombre me dice, mira, te regalo la crema, una crema hecha con alcohol, aloe vera y con yodo. Sí. Una cremita chiquitita, ¿no? Me la dejó, se te dio vuelta, se fue el hombre. En ese instante que se fue el hombre, mi hermano dice, ah, pará, dice, mirá, le voy a comprar una, porque costaban 20 pesos, costaban en esa época. Dice, le voy a comprar una. Así el hombre se lleva 20 pesos y le llevo yo a mi suegro, dice, se la llevo a mi suegro. Salimos los dos a buscarlo al hombre. Y no estaba más el hombre, no apareció nunca más. Fiel de gallina. Eso fue bonito, eso fue bonito. Sí. Hay muchos casos de gente que aparece así inmediatamente a resolver una situación y que después se desvanece, ¿no? Hay muchos que dicen que son ángeles. Y bueno, mira, Sergio, es Maravilla Martínez que está en vivo con nosotros. Quiero decirle a los amigos y amigas que están tuiteando, numeral Martín Fierro Digital para Bebana. ¿Cómo te encuentran a vos en redes, Sergio, en Instagram y en Twitter? En los dos, arroba maravillabox, arroba maravillabox, B-O-X, B-Larga O-X, voz de boxeo. Ahí le escriben directamente a Sergio. Digo, que maravilla, cuente estas historias. Me quedé, primero, súper asombrado por toda la conexión en sueños que ha tenido. Porque dicen que los sueños son portales donde nuestra alma puede viajar y puede hacer contacto que quizás no recordamos cuando despertamos, pero ciertamente trae información de otro plano. En el caso de Sergio, información que tuvo que ver con personas que ya estaban cumpliendo su ciclo de vida en este plano, ¿no? Porque también hay que sacarle la connotación negativa a la palabra muerte. La muerte es un paso, cada uno tiene la fe que tenga, ¿no? Pero digo, ciertamente es un paso inevitable para todos. Y por otro lado, esta historia que estás contando, Sergio, de un ángel. ¿Por qué no? Yo hacía referencia a que seguramente vos te debés acordar de una serie de los 80 que se llamó Camino al Cielo con Michael Landon en Andos Ángeles. ¿Se acuerdan la historia? Exacto, sí, sí. Bueno, ¿quién te dice que vos te encontraste con un ángel? Pues yo siempre lo creí así, siempre lo pensé. La verdad que sí. Dije, yo sé que este hombre, y lo tuve siempre presente, ¿eh? La verdad que para mí fue fantástico porque era desarrollar mi vida, seguir mi carrera, seguir mi vida por Argentina, después por España, con las peripecias y las complicaciones que tiene la vida, ¿no? De cualquier persona que quiera salir adelante, es lógico. Y vos siempre supiste que ibas a ser grande, es lo que le respondiste por lo menos a ese hombre. Vos tenías ese presentimiento. Sí, 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 yo lo tenía muy claro, la verdad que sí. Sí, sí, la verdad que sí. Y otra cosa que tengo también en claro es, entre nosotros, ojalá que no se cumplan algunas cosas que soñé, que sé que se van a cumplir, o que sé que se van a cumplir. Sí. Pero son, sí, es una lástima, pero bueno, cosas personales y cosas familiares y eso, ¿no? ¿Vos lo anotás? ¿Eso vos lo anotás? ¿Te lo guardás para vos? No lo anoto, no me olvido jamás de eso, de los sueños que son traumáticos. A mí me pasó de darme cuenta, digamos, como algo bonito, me pasó de darme cuenta a los 17 años, darme cuenta, después de una siesta, que yo iba a ser campeón del mundo de opción, de tener un pasaje, de recordar, o sea, de haber soñado yo estando en un rincón parado, y después ese mismo instante lo viví. Claro, en la vida real después ocurre lo que vos habías visto en un sueño. Exacto, exacto, tal cual, patente, o sea, muy claro patente, que fue cuando combatí con Chávez, en un momento que yo se lo dije, incluso se lo dije a un chico periodista, en ese mismo instante, el chico es Axel Maidana, que hacía periodismo para Taze Sport, el chico era productor, y le digo, ¿qué tal Axel? ¿cómo estás? Estando yo, la gente festejaba en el estadio, fue un momento bonito, maravilloso, y digo, este fue el momento que yo soñé, le dije a él, este fue el momento que yo soñé, pero no era que lo soñaba, que lo deseaba, que lo soñé de verdad. ¿Literal? Sí, sí, sí. ¿Y te pasó de tener sueños que vos no relaciones con el futuro, sino con el pasado? Digo, ¿estás familiarizado con las vidas pasadas? ¿Crees en eso? ¿Tuviste alguna vez un sueño que te haya llevado a una época donde vos creés que hayas reencarnado? Uy, madre, estamos tocando un tema... Y pero viste, la trasnoche paranormal es eso. Sabrán de quién es Brian Weiss, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, muchas vidas, muchos maestros. Por ejemplo, exacto. Bueno, me habían regalado un libro una vez, me habían regalado un libro, que era justamente Muchas vidas, muchos maestros, que fue uno de los libros más espectaculares que leí en cuestión de horas, ¿no? Es un libro apasionante. Pero claro, después de eso me empecé a interiorizar y empecé a tener muchísima curiosidad sobre quién podía haber sido yo en mis anteriores vidas, ¿no? Y yo decía, ¿qué pude haber sido? Bueno, hice hipnosis de regresión, hice terapias de regresión, hice unas cuantas, hice tres. Fueron horribles, chicos. Mi experiencia es horrible. Hay gente que yo conozco y que quiere hacerlas porque por ahí lo pasa bien. Yo lo pasé espantosamente mal, la verdad, lo pasé muy mal. Me desperté, o sea, regresé con vómitos y descompuesto, muy mal, muy mal. No quise volver a hacer ni quiero volver a hacer más. Porque las cosas que vi, yo no era trigo limpio. Eran muy fuertes. Siempre ligado, yo siempre ligado a las peleas. Por eso la sensación mía es que en esta vida tuve como el cierre de un ciclo fantástico porque pude haber terminado, por lo menos, si es que tuve una sucesión de vidas, de conflictos y peleas y luchas y guerras, en esta por lo menos terminó siendo algo legal, algo deportivo y algo bonito como el boxeo, ¿no? Es la sensación que me quedó al final. Digo, bueno, voy a sacarlo. ¿Qué es lo que puedo sacar en limpio? Saco en limpio a esto. Pero en las anteriores estuve, estuve, por lo que vi, se ven como películas, ¿no? Claro. No sé si alguna vez hicieron alguna vez una regresión, pero es como muy turbio, es como se ve blanco y negro, no se escucha bien. Se ven momentos y hay veces que sí, se ven momentos con suma claridad, como si fuese una película, pero estando uno presente. Dicen que... El resto me procedí mucho. Dicen que nuestra alma en realidad elige para cada una de las vidas algún propósito que tiene que venir a cumplir acá en la tierra y probablemente lo que vos hayas visto y esta evolución en algo positivo tenga que ver con el camino que está recorriendo tu alma y que esa alma siempre tiene, que vos encontraste esto en común, ¿no? La pelea, que puede ser la pelea simbólica, la lucha de alguna vida o la violencia expresada en el cuerpo, en otra vida y hoy por hoy que lo transformaste en algo positivo, como hacer una carrera, ser tan exitoso arriba de un ring, en algo que está contenido, como vos bien decías, en lo legal, en un deporte y en ser ejemplo para los demás. Calculo que sí. Yo trataba de verlo de esa manera, por lo menos para sentirme mejor, ¿no? Por supuesto. Porque me quedaron unas sensaciones de angustia muy feas. Nunca más quise hacer regresión, nunca más, digo. Voy a hacer constelaciones familiares, sí, perfecto, lo que quiero, pero no regresiones, no hago más, porque me dolió mucho, lo pasé muy mal y no fue buena experiencia. Es Sergio Maravilla Martínez que está en vivo con nosotros esta noche de miércoles, madrugada de jueves, numeral Martín Fierro, digital para Bebana, con el hashtag... Bueno, te están saludando todos, arroba maravillabox, ahí lo encuentran en Instagram. Es el verdadero, chicos. Es el verdadero. Primero te queremos agradecer todos estos minutos de tu plena madrugada en España y obviamente gracias por ser parte también del programa. Y te hago la última pregunta. ¿Qué sentís vos en relación a la muerte, a tu propia muerte, a la muerte de cada uno de nosotros? Digo, ¿qué sentís que va a pasar cuando uno muera? Es una sensación rara, ¿no? Yo siento como que la vida es muy traicionera para al final terminar matándote, ¿no? Es doloroso, pero es un pasaje necesario, es un pasaje vital a otro nivel, a otra frecuencia, no sé cómo llamarlo. Siento que no se termina, no se termina nada. Es más, creo que recién empieza después de que te mueres de uno. Estamos en esta etapa de lo que sería en este plano. Pero este es el plano, yo creo que, no digo que es feo, para mí es maravillosa la vida, pero creo que lo bueno empieza después. Creo que simplemente es pasar de una frecuencia a otra, de un plano a otro. Creo que es eso, lo veo como... Por eso a veces se dice, no es casualidad que, digamos, esta persona que acaba de fallecer ya está en paz. Claro, claro. No es casualidad, ¿me entiendes? Entonces es lo que yo siento. Digo, bueno, va a haber paz y todo. Ahora, en esta vida, déjenme que yo me encargo. Déjenme que yo me encargo de hacer y de pasarlo lo mejor posible. Te aplaudimos, Sergio. Este aplauso es para vos, agradeciéndote los minutos de tu descanso para la trasnoche. Y agradeciéndole que haya abierto su corazón. No es fácil contar estas experiencias. Siempre nos pasa que la gente tiene como el pudor de, porque al ser algo tan íntimo, pero la comunidad de Ivana tiene esto, ¿no? Que compartimos las intimidades porque nos entendemos, no nos juzgamos y nos encanta escuchar las historias personales de cada uno. Así que gracias por abrir tu corazón, Sergio. Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, un saludo para todos, para todos los oyentes y la gente que me escribe. Y seguramente van a mirar el Twitter y van a ver el Instagram, van a ver unos cuantos que me la escribió. Muchísimas gracias. Gracias a vos este aplauso. Y como te recibimos, te despedimos con los amigos que te hablan directamente a vos. Escuchá. Quedate acá, Maravilla. No prendan la tele, Sergio. Grande, campeón. Un abrazo, campeón. Ídolo. Diego de Varela, como siempre, haciéndolo antes. Qué grande, maravilla. Un bebanero más. Un bebanero más, te dicen, Sergio. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo para todos. Un beso enorme, chicos. Muchísimas gracias. Un aplauso para él, Sergio Maravilla Martínez, en La Trasnoche Paranormal. Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es Noche Paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora...